Ah, escucha, yeah, no todos los hombres somos iguales Amigo esto es pa' ti, créeme que yo te hablo con la verdad Los hombres somos malos, tú lo sabes en realidad Pero no todos somos iguales, todavía quedan Hombre que saben que eres el y que te dan felicidad No hay felicidad, son los momentos felices Pregúntale si ya he cupido, ¿por qué te maldices? Un regalo bonito lo puede dar cualquiera Pero ¿quién te jura amor eterno y contigo se freeze? No, te juro que pocos hombres quedan Dile que de qué juzgarte, que la vida es una rueda A veces somos bipolar, doble cara como moneda Y dispuesto a salirte a buscar en pleno toque de queda Escuchando esas palabras de mujeres que me aman Y el final de la jornada terminan bloqueadas Porque no todas son buenas, siempre parece una mala Pregúntale a Dan y Eva, ¿quién murió de la manzana? ¿Tú qué estás pensando? Píntale otro muchachito Pero madre no cualquiera, poco padrevito Yo que soy tu amigo, te puedo dar un consejito Tengo otra y solo pienso que al final se enfuelí todito Y así, así que se tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinientas, pero solo una te quiere Solo una te quiere, eso depende de cuánto chavo en tu cartera tiene El ojo es el malo si siempre caperucita Tiene la palabra y el juez nunca se la quita Las mujeres dejan de querer cuando no necesitan Cambiaron amor real por dinero en la casecita Prefiere el polanco que pila el momento bueno Yo quería quedarme vacío y ahora estoy lleno Disculpa a la mujer si en esta se me fue los frenos Pero la Rau no pensó cuando montaba ese veneno ¿Cómo tú te vas a quedar en su vida? Si en tu corazón hay más metido ¿Cómo ella será tu prometida? Cuatro anillos en sus manos y van a hacer cinco contigo Tú que estás pensando pintarle otro muchachito Pero madre no cualquiera, poco padre visto Yo que soy tu amigo te puedo dar un consejito Tengo otra y solo pienso que al final se enfuelí todito Y así, así que se tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinientas, pero solo una te quiere Solo una te quiere Eso depende de cuánto chavo en tu cartera tiene El lobo siempre va a ser malo Mientras solamente escuchen a caperucita Dice Dile no Presencia o melodía Oh Yeah, yeah